Me ayudaste de ayudarte, pero se te olvidó, se te olvidó que yo podía olvidarte Y con tu ausencia me ayudaste a olvidarte Y adivina, ya ni de ti me acuerdo Se te olvidó que siendo libre podía reemplazarte Se te olvidó que yo no podía buscar lo que dejaste Fuiste una evidencia y era que le alejaste Pero se te olvidó, se te olvidó que yo podía olvidarte Yo no sabía si te iba a esperar, pero sí sabía que ibas a volver Si ella es la buena que te hace mal, pero yo la mala que te hace bien Y muy bien Yo no sabía si te iba a esperar, pero sí sabía que ibas a volver Si ella es la buena que te hace mal, pero yo la mala que te hace bien Y muy bien Yo soy la mala que te hace bien Yo soy la mala que te lo hace bien La buena, la mala Y ahora dice Me empujaste a otro beso, me quitaste tus amores Sé que te olvidaste de eso, pero nunca mirarás mi nombre Ay, Rosana Ay, Rosana Ay, 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 ay Ay, 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 ay La Cueva Pepe La Cueva Pepe Él va a ver cuál toca Eso es una tómbola, dice Dicen que eso es una tómbola Usted quiere esa ¿Y usted cuál quiere? ¿Cuál? ¿Cuál? Usted báilala, usted báilala Escuche lo que viene, escuche Así, también Perfecto Eso es Te voy a complacer Te voy a complacer Ahí, ahí, ahí Ah, ah, ah Se nota que están enamorados El amor se desborda esta noche Cuando se enamora el corazón Y dejas que te lleve la ilusión Es porque amas Lo bello siempre está a tu alrededor Y dentro de tu alma Alumbra siempre el sol Cuando entregas todo por amor Dicen que has perdido la razón No hay palabras No hay palabras No hay palabras Que puedan descifrar esta pasión Y ya no queda nada Que tú se impute Te vayas a sentir el calor de verdad Con alguien en las madrugadas En los momentos de la intimidad Entregas el cuerpo y el alma Azul es el cielo, no tiene final El tiempo también acompaña Azul debe ser el color del amor Cuando se, ¿eh, eh, eh, eh? Azul, 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 azul Por eso yo canto esta boda. Un amor puro y sincero, solo se pide un amor. Es inmenso como el cielo, no se debería perder. Por eso Tommy se casa esta noche. Malo. Un amor puro y sincero, solo se pide un amor. Y si llegas a perderlo, este nunca vuelve. Malo, malo, malo. Por eso la chica de rojo se casa con Tommy. Chamba, 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 chamba. Chamba, 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 chamba. Chamba, 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 ch A mí me gustaría complacer a todo el mundo esta noche Me gustaría que cuando ustedes se fueran de este evento Dijeran que es tan complacido Que todos los artistas tocaron las canciones que ustedes querían Y eso es lo que va a pasar esta noche Nosotros no nos podemos ir sin tocar esta pieza que para nosotros es muy importante Buenos años Ajo, y yo no me puedo ir esta noche sin escuchar una de las salomas más importantes de Guararé Que para nosotros representa una de las salomas folclóricas Ícono de Guararé ¿Será que tiene algo en la garganta? Espérense Esto lo vamos a repetir Yo tengo fe en ti, yo tengo fe Yo tengo fe No, 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 no Espere, espere A ver, a ver, a ver Presten atención, presten atención ¿Cómo? Betas Velas Ah, muchacho de Cristo Eso me ha dado a mí Eso me ha dado a mí escuchando este muchacho Indio Bueno, escúchelo que viene Pobrecita Vera Todavía no supera Que la patrona soy yo Ven y dime no de frente Lo que dime andas diciendo Sabes que hace mucho tiempo Tu número ya Sé que fuiste en la primera Pero lejos aquí soy yo Y lo que tú no superas Y es que por mí te dejo Te da rabia Cuando vas a superarte Acá no tienes nada Búscate otro amarillo Loca frustrada Porque mujeres como tú Ya las he puesto en su lugar Así que deja el trauma Súperalo Acuérdate que se vino conmigo Pa' Guadalé Cuando vas a superarte Acá no tienes nada Búscate otro amarillo Búscate otro amarillo Loca frustrada Y no te la pides Y te quieras Que no vas a plantar bandera Porque aquí Mi amor La patrona soy yo Duérale a quien le duela A ella, a ella, a ella Ahí va Ella dice que es mi cupo Que me va a quitar el marido Pero lo que a ella le duele Que goza conmigo Y poco Ella dice que es mi cupo Que me va a robar el mandado Pero lo que no le hacía Yo con punto se lo hago Y el combo Abrandado Pobrecita de la E Pórtate la pena, Nino Pobrecita de la E Y que haga lo que quiera Ahora llegó La patrona Tu pesadilla La patrona Todo lo que dice La patrona Pa' que le duela La patrona Ahora llegó La patrona Tu pesadilla La patrona Todo lo que dice La patrona Pa' que le duela La patrona Esa es, esa es Ahí, ahí, ahí Pa' que se revueque Ahí va, ahí va Pobrecita de la E Pobrecita de la E Pobrecita de la E Que la patrona Que la patrona Soy yo Y que haga lo que quiera Espérate, espérate Aunque sea Aunque sea Una ñapa, Sammy Aunque sea una ñapa Aunque sea Va, va Deme la introducción Por favor ¿Cómo llama? Bolívar ¿Cómo llama? Bolívar 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 Deme la introducción Por favor Escuchen esto Escuchen esto Están escuchando No están escuchando Nada Yo tampoco Viene Viene algo bueno Viene algo bueno Viene algo bueno Pero yo quiero saber Yo quiero saber Dónde está la gente Que se queda Hasta el amanecer Arriba, arriba Arriba Vamos a ver si es verdad Cuando digo Hoy estoy alegre Hoy estoy contenta Que no pare la fiesta Hasta que amanezca Que aunque me dé a borracha Yo soy buena bozalla ¿Y dónde está la gente Que vino a gozar esta noche? Hoy me voy de fiesta con mis amigos Hoy yo tengo ganas de celebrar Y recuperar Y recuperar el tiempo perdido Es que junto a ti yo dejé jamás Es que yo me cuento bien Si salgo para un baile con mis amigos Tú dices que me van a enamorar Yo no me voy de fiesta Yo no estoy pasos en los chiquillos Todos saben que no me importo más Y ahora La gente de borracha La gente de borracha La gente de borracha Y bien buena Y bien buena Estoy borracha Pero soy buena muchacha Estoy borracha Pero soy buena muchacha Y ahí donde la ven Es buena Estoy borracha Pero soy buena muchacha Estoy borracha Pero soy buena muchacha Eso sabe Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Allá arriba Mujeres Se goza Cuando se quiere Allá arriba Señores Cuando mejor Nadie llore Allá arriba Mujeres Se goza Cuando se quiere Allá arriba Señores Cuando mejor Nadie llore Ahí, ahí, ahí Y ahora Dices Tú Ahí, nino Ese coro Ese coro Escucha ese coro, nino Escucha ese coro Y dice 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 Así mismo Así mismo Sí Ahí va Déjame hacerme más pa'cá Más pa'cá Ahí va Ahí va Hoy Estoy borracha Pero soy buena muchacha Estoy borracha Pero soy buena muchacha Y bien buena Estoy borracha Pero soy buena muchacha Estoy borracha Pero soy buena muchacha Oí, oí que no pare la fiesta Y aunque me vea borracha Y ahora Estoy borracha, pero soy buena muchacha 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 Si es bueno